las plantitas que le regaló con los aguacatitos que se ven acá ahora le gracias a molito oigan este es del criollito muchas gracias ya por aquí ando de nuevo saludos nuevamente y pues andamos en este recorrido visitando a las personas tantito muevo así la cámara como siempre es que miren yo esta casa hable pero no hay nadie aquí hable y hable no salió nadie ahora voy a comenzar a caminar porque al fondo hay otra casita se ve que aquí si va a haber elote donde sea hay milpas por acá milpas por allá y allá al fondo y a la casa donde yo estoy llegando es ahí aquí miren ahora les y como siempre se ve bonita hasta el fondo de hecho no creo que tarde mucho en llover las nubes ya están muy bajas y lo más seguro es que en una o dos horas aquí esté presente el agua hasta ahorita no logro ver a nadie pero voy a seguir caminando ya llegué aquí a la casa esperando a alguien encontrar morales este es un este es un árbol de esos 3 del aguacate yo digo que el gallo está avisando mi presencia bueno vamos a hablar a ver si buenos días buenas tardes a qué bueno que encontré a alguien es que crees que que allá abajo hable pero no hay nadie ahí en esa casa mande no a no oiga y usted vive solita acá sí como le digo que aquí llueve mucho pues no quiere rober aquí también ahorita pues ha llovido un poquito pero muy poco esperemos en dios en dios no sí porque dios es el de todo porque si dios permite no nos manda la agüita pues ya se dan las cosechitas y si no pues mejor los que que vamos a hacer sí que es lo que se puede hacer sí y sí pues yo este ando visitando aquí a las personas para darles una ayuda ajá así una ayuda de hecho ya se la vamos a colocar aquí en su mesa sí es una ayuda que viene desde los eeuu y es lo que andamos haciendo y le digo usted vive sola con quien con su nieto sí pero me admira mucho que pronto aquí va a haber este bueno veo que va a haber elotes pues primero dios primero dios que y también va a haber este aguacate sí sí ya hay dos tres unas matitas ya también y eran unas frutitas ya le digo cuál es su edad de usted pues yo tengo ahorita voy a cumplir este 88 años 88 años y su marido o el tío qué tiempo tiene que murió este va a cumplir desde tres años tres años tres años su nombre otra vez me lo dice a ver este pues usted cómo se llama me llamo me dicen Ernestina García tía Ernestina sí qué bueno tía Ernestina sí oiga pues yo la felicito porque pues aquí donde vive usted pues está bonita la vegetación aunque dice usted que ha llovido poco sí sí mire sí pero el otro año creo que llovió menos ¿no? o cómo va este año de agua pues ahorita mero que van a querer las cosecitas aguas tenemos la agüita la agüita sí porque si no llueve cuando el amilpamero quiere la agüita que va a darles pedazos geloteitos pues quién sabe ya no se da igual hay una etapa donde se va geloteando ¿no? sí y ese es el punto digamos lo último el último jalón ándele porque si en esa época no llueve pues no se va la cosecita lo poquillito que Dios ayuda pero ya no igual ya no igual pues así es importante bueno ahorita yo veo bien las milpas o sea están verdes sí pero es importante que dentro de un mes donde ya es lo último en un mes será o dos meses en un mes ah bueno que en un mes llueva sí para que logre gelotear dé al elote ándele sí para que despegue su elotito y es lo que veo que oiga ese es guayabal sí es guayabal ajá es un guayabalito y un aguacatalito casi dos dos superaditos superaditos aquí pero unos todavía no damos un tita pero como le digo que esperamos la bendición de Dios la bendición de Dios tía me confundo mucho de Cristina Ernestina Ernestina sí sí está bien tía Ernestina y es lo que estoy viendo que aquí está su casita sí el carricito se ve bonito esa parte esa plantita que se ve allí es este frijol ¿no? ah sí es frijol o sea próximamente aquí este va a haber frijol también pues a ver si pega porque nació solo y ahí se va enredando el frijol sí no yo digo que este que sí se va a dar sí verdad aunque todavía no hay nada pero sí aquí va a haber frijolitos también oiga esos cejotes así preparados en caldo saben bien sabrosos sí son muy ricos los cejotitos cuando hay cejotitos son muy ricos los cejotitos en caldito en caldito nomás se le pone una salsita y el limón el limoncito exactamente y todo lo demás sí muy rico el caldito cejotito los cejotitos calabacitas cuando llueve cuando llueve cuando llueve sí cuando llueve como le digo que se espera la voluntad de Dios porque si llueve pues da algo sí 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 pues mire este pues ya le voy a entregar lo que traigo sí ya te lo vamos a poner aquí en su mesa sí que Dios se los pague a los que lo mandaron muchas bendiciones que los bendiga su trabajo y que Diosito los cuide que los guarde porque así como está ahorita este tiempo tan difícil pues pobre no que cómo trabajan que dicen que no hay trabajo que ahorita está muy escaso o que unos por ejemplo las personas no tan fácil pueden salir a trabajar por lo de la pandemia por la pandemia pues pero aún así se preocupan por nosotros que le doy muchísimas gracias a los pobres que se preocuparon por nosotros y que Dios les eche muchas bendiciones sí tía Ernestina sí me ando componiendo tía Ernestina que Dios los cuide en sus trabajos y que les aumente sus trabajos que les dé a Diosito trabajo también sí y es lo que le deseo a los pobres trabajadores que andan lejos por ahí sufriendo porque sí pues andan lejos andan sufriendo andan trabajando para ganarse el pan de todos los días pues así es sí y gracias porque se preocupan por las personas mayores que las ayudan y todo te doy muchas gracias sí pues ya te la vamos a colocar aquí en su mesita sí y ahorita este tantito bueno le paro al video porque yo ando solo no pues no no vengo no vengo con alguien más sí este en lo que colocamos así su ayuda de aquí de tía Ernestina bueno un momentito ya rezo estoy continuando aquí con tía Ernestina ya colocamos por ahí todo y bueno pues a mí me admira mucho como aquí hay mil tomate mil tomate o tomate verde como dicen algunas partes uno sigue caminando así rapidito y qué tal un caldo de chepiles mil aquí hay más chepiles o para unos tamales de chepil y ahora para temporada de muertos ya viene la flor de la zempasúchil bueno zempasúchil mejor dicho ahí está y además aquí hay mucho aguacatal este arbolito está repleto de aguacates y no pueden faltar los chamizos bueno los chamizos ya se ocupan para otras cositas aquí hay otro aguacate es aguacatal pues y además miren tía Ernestina tiene caña bueno bueno pues bueno pues ahora sí voy a entregar eso tía Ernestina ya fui a checar todas sus plantitas aquí le regalo unos aguacatitos que se ven acá orale gracias guacamolito oígame este es del criollito no sí exactamente ese es con todo el aguacatito que se hace el guacamolito muchas gracias de veras que híjole esto sabe muy delicioso como me dijo un guacamole un guacamole ahí me los voy a preparar de veras sí este miren estos aguacates o así nomás con una tortilla y un poquito de sal tía Ernestina se comen un taco un taco sí de veras pues muchísimas gracias le doy nuevamente muchísimas gracias a usted porque las anda repartiendo sí pierde su tiempo pierde su tiempo para andar repartiéndole a las personas también que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde también que Dios lo ayude en su vida que solamente tenemos un solo Dios que es el Dios verdadero que a él le pedimos porque él nos duele así es tía Ernestina sí y a las personas que lo mandaron igualmente muchísimas gracias que Dios con Dios van a tener el pregio sí tía Ernestina sí pues ellos que andan lejos ellos que andan lejos sí que andan trabajando muchísimas gracias sí andan trabajando ellos trabajando y andan por ahí lejos y pues ahí se lo dejo tía Ernestina sí muchísimas gracias me voy muy contento porque me dio unos aguacates ay pues sí aunque sea lo que hay ahorita gracias porque todavía no hay elote sino unos elotes unos cejotes ojalá vuelva se depende próximamente próximamente y lo más seguro es que encuentres ya todo lo que hay ¿no? que calabacita unos cejotes colorados unos elotitos o a ver que que hay si Dios viene lo traiga aunque sea de visita que venga muy bien tía Ernestina pues yo ya gracias sí muchísimas gracias también a usted ahora yo me voy a despedir de ellos ay sí ya rezo y seguimos platicando a ver qué más qué más me va a contar sí bueno sí bueno pues sí tía Ernestina bueno pues esta es su casa de tía Ernestina ahí al fondo no pueden faltar los perritos yo aquí o este muerde tía Ernestina o no bueno si muerde va a ser ¿cómo llama este? negro ah el negro ajá creo que este es el perro negro ven es el negrito a ver a qué hora me muerde pues tiene razón también uno se acerca a ellos bueno pues yo me estoy despidiendo de todos ustedes estamos siguiendo aquí de veras que me miran nopales miren para un caldo y algunos hasta dejan su recuerdo aquí miren chequen tantito ahí dice chendo dice pobre nopalito dejaron su recuerdo aquí tía Ernestina chendo dice es lo que hacen ¿no? está bien tía Ernestina bueno pues yo me estoy despidiendo saludos a todos ustedes un favor si este por ahí no han escuchado mencionar su ayuda écheme un recordatorio mándeme mensajito todas las ayudas ahí las tengo vamos poco a poco porque si gracias a ustedes ya son bastantes pero de alguna forma ahí lo vamos este colocando en ocasiones yo no les puedo contestar porque si ando haciendo todo esto saludos gracias hoy comparto también este paisaje con ustedes gracias 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 Gracias.